Naname Naname es una palabra inventada, ¿verdad? Es como mimar, dormir, mecer, acurrucar. Y ahora, que soy tía por primera vez, me entró como todavía aún más el espíritu infantil. Creo que eso tuvo mucho que ver ahora para la creación de esas canciones. La llegada de mi sobrinito. El coco es una historia interesante, vacilona más que nada. Sin embargo, no sabemos si es bueno o malo. Precisamente por eso hice la pieza. Me parece más bien que es como una criatura mágica de otro mundo y que más bien despierta la imaginación de los niños. Es un álbum de cinco canciones que se irán lanzando de una a una y cada una tendrá una instrumentación, un ensamble distinto. Yo soy Elena. Les invito a seguir este proyecto Naname y espero que les guste mucho el coco. Co, 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 co.